¡Papá! ¡Mira! ¡Qué bonito perrito! ¡Yo quiero uno! ¿Nos podemos llevar uno a la casa? En esta ocasión no, hija. Son muy caros. Si se va a adoptar una mascota, es necesario tener claro que esa persona realmente lo quiere. Tiene tiempo para atenderlo, cuenta con un buen espacio y sabe del compromiso que representa. Hay muchos perritos que sí, muy abandonados o que tiene la gente, pero los acumula en la azotea. Pues yo creo que no les dan el cariño que se tiene y pues necesitan adoptar la gente que sí realmente los quiera. Hija, ¿por qué estás triste? Me siento muy sola aquí en casa. Me gustaría tener alguien con quien jugar y divertirme. A un amigo, así como una mascota, un perrito. Y es que, previo al Día de Reyes, la venta de perros aumenta significativamente, pues se convierte en el regalo perfecto para los niños. Sin embargo, a finales de febrero y marzo o cuando ya han crecido, las familias los desechan como un objeto inservible o pasado de moda. Si se desea un animal de compañía, recomiende la adopción responsable en albergues. Hemos visto que hay demasiado maltrato y también eso es algo que nos da mucho coraje y decidimos hacer algo por él. Básicamente, como el nombre lo dice, rescate de animales domésticos o animales de compañía que se ven en su mayoría en la calle en situaciones tristes como abandono o maltrato. Estos perros y gatos en su mayoría, pero no descartamos que sean también otro tipo de animal. Desde este momento, también queremos difundir y promover el cuidado y el cariño hacia los animales, el respeto a la vida en todas sus especies. Y te digo, un perrito de la calle es mucho más agradecido, es más leal, es más fiel en la casa e incluso hasta es más educador. Mira, nos puedes contactar por medio de Facebook, se llama Rescatando Huellita SAC. Tenemos correo electrónico que es igual, rescatandohuellitasac, arroba gmail.com. Al celular que es 492-128-0487 o también este tenemos Twitter y Blogspot. Hola, buenas tardes, me gustaría adoptar un perro. Si se va a adoptar una mascota, es necesario tener claro que esa persona realmente lo quiere. Tiene tiempo para atenderlo, cuenta con un buen espacio y sabe del compromiso que representa. Como todo ser humano, ellos también tienen una vida y no tenemos derecho a maltratar a los animalitos porque también son seres humanos como nosotros. Bueno, pues los convocaría a una junta y ahí les explicaría que vamos a ayudar a los animalitos y haríamos como una especie de campaña. Hija, mira, te he traído un regalo. ¿Qué es, papá? ¡Wow! ¡Un perro! Se va a llamar Max. Desde hoy serás mi mejor amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!